Un piquete frente a la Regional de Educación fue llevado a cabo este miércoles por estudiantes del Liceo Manuel María Castillo, quienes exigen varias reivindicaciones. La movilización del día de hoy se debe a los recursos que hacen falta en el centro. Tenemos varios días y varios meses luchando por lo nuestro y no nos quieren dar respuesta. En caso de que nos resuelvan, estamos luchando pacíficamente, pero si no nos resuelvan, vamos a tirarnos a la calle a lo bruto hasta que nos tengan que resolver obligados. Los estudiantes no fueron recibidos por la Directora Regional de Educación, la Maestra Mariel Santos, ya que ésta se encontraba en Santo Domingo. Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Blanco.